El Joker, el Guasón, el payaso psicópata preferido por todos y el protagonista de la mejor película que se ha filmado este siglo y que cambiará para siempre el concepto que tenemos del cine de superhéroes. No, ¿qué digo? Del cine en general, de la historia humana, de la danza sonámbula de galaxias y agujeros negros que se expande por el cosmos. Esto, esto es cine. Cuando salí de la película no podía contener las lágrimas. Tan intensa fue mi reacción a aquel maravilloso final que me deshidraté como una pasa y caí en un coma que duró seis días durante los que soñé esta maravillosa obra maestra una y otra vez sin cansarme jamás de verla en un bucle maravilloso en el que en cada secuencia de créditos aparecía Gary Glitter y me tocaba sin mi consentimiento mientras cantaba rock and roll. En el éxito de culto Joker, estrenada la semana pasada, Joaquin Phoenix interpreta a Taxi Driver. Nuestro famoso villano de Batman empieza conduciendo taxis por Nueva York en los ochenta y su vida es una mierda porque a ninguna chica le interesa zumbarse a un taxista. A las mujeres nos gusta que nos hagan reír, le dice Catwoman, interpretada por Harry Berry. Ja, 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 ja Y vaya si es jocoso el payaso, caray, la de chanzas que tiene el cabronazo. Encima se marca unos bailes por las escaleras que lo flipas. Al final decide cambiarse el nombre. Decide que a partir de ahora se llamará Jojo. Prueba unas posturas, no le salen, cambia la idea y decide llamarse Joker. Total que el Joker se va por los bares de Nueva York fumando y buscando titis. Cuando en la pantalla va Robert De Niro siendo mejor charante que él. Lo mira y es como, es el puto rey de la comedia de Martin Scorsese, joder. ¿Por qué no puedo ser tan jaranero como él? Me llamo chistecitos. Se supone que debería ser más gracioso que el chiquito de la calzada vestido de pollo de goma, hostia ya. Pero algo interrumpe sus pensamientos. Nada más y nada menos que la feminista que arruinó la heterosexualidad masculina con sus poderes. Sí, amigos. Es Rebecca de Mornay, interpretando a la Capitana Marvel. Ahí con su móvil retuiteando a Sonia Vivas, riéndose de los Not All Men y poniendo memes sobre Male Tears. Pero, ¿quién puede resistirse a Rebecca de Mornay? Es entonces cuando el coñas decide utilizar aquella frase que le hizo famoso. Niños y niñas de Gotham, la hora de la chanza ha llegado. Voy a abrir el saco de los loles y se van a desparramar por todas partes, dice Joaquin Phoenix mirando directamente a la cámara. Aunque es muy feminista, la Capitana Marvel se siente atraída por el jaranas y le dice, ¿En tu casa o en la mía? Y el Joker le contesta, será mejor en la tuya, porque resulta que vivo con tu madre, en un castillo, cartón de leche, pijama de lino. Así que ella lo lleva a su mansión feminista y le enseña todas las tetejas. Joker está completamente recto. Se saca su gambita, pero ¡ay! Es muy chiquita. Rebecca de Mornay interpreta aquí muy bien su risa malévola de Capitana Feminista, porque los cisbarones hetroblancos no merecen su respeto, y el pobrecito bromista se siente un payaso penil, ridículo y gracioso, pero sin dignidad. La verdad es que no esperaba que Todd Phillips se atreviera a tratar este tema prohibido en nuestra sociedad en la que vivimos, pero su película pretende trascender el tabú del miembro masculino para reivindicar una forma de positividad corporal para los hombres. En sus propias palabras, estoy todo el día en Twitter buscando el hashtag Body Positive y esto es deprimente. Se puede reivindicar estar gordo como un flan, medir un metro y veinte, tener los pies planos, el culo peludo, estrías que parecen heridas de electrocución, pero a ver, ¿no tenemos los hombres un problema corporal que nadie reivindica? Exacto. El micropene. Yo tengo un pene muy pequeño, y se reían de mí en el colegio, y se ríen de mí ahora. Nadie tiene piedad por el micropene. Y yo digo, acabemos con la micropenefobia. Después del abandono de la capitana Marvel, el macana se da cuenta de que es un íncer inaceptado. Claro que empieza a visitar A.Chan, claro que se ve envuelto en teorías pseudocientíficas y misóginas sobre el mal de las femoides. Su ego ha sido humillado, la sociedad en la que vive siempre le ha hecho envidiar el pene ajeno, sintiéndose inferior al resto de los hombres. Es aquí, en el peor momento de desesperación, examinando su pequeño pajarito en la bañera cuando la revelación le alcanza. Su mini pija es graciosa para la capitana Marvel, y quizá su mejor broma sea esa. Es impresionante como Joaquin Phoenix interpreta el monólogo climático de la película, en el que, con provocación revolucionaria, aparece junto al rey de la comedia, y clama en televisión que la mitad de heterocis blancovarones de este mundo poseen un pijo inferior a la media, y que todos merecen ser respetados por igual. Provocativamente, el joker mueve la lengua contando un viejo chiste de Carlos Argueñano. Una mosca molesta a una vaca que la espanta con la cola, pero el tábano no cesa de irritar. La vaca la invita a molestar su cara, y cuando el bicho acepta el desafío, el bovino se la zampa con la boca. La moraleja, aquello que no puedas hacer con el rabo, hazlo con la lengua. En vez de esconderla como haría la avistruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y en un plano que pasará la historia, el paparrucha se baja a los pantalones, y con un traveling concentrado al más puro estilo Hitchcock, el fondo se contrae, mientras un pequeñísimo y adorable pene disfrazado con un caballero subombín y bigote de señor británico, deslumbra a todos los espectadores. Ahí está, mostrado sin vergüenza, el primer minipito jamás filmado en la historia del cine. Ínclito. Portentoso. Bueno, portentosito. Alumbrado con una luz de foco que parece tan divina como la mirada de Dios mismo. El asombro de toda la audiencia invade el escenario, y toda Nueva York se siente inspirada. La gente sale a los balcones gritando, ¡La tengo pequeña, pero sé usar la lengua! ¡La tengo pequeña, pero sé usar la lengua! El montaje de todos los hombres con mingas pequeñas, lamiendo el clítoris de melones y otras frutas, intentando, a su modo, cazar a la mosca, es realmente acojonante. Nunca una película de Hollywood había tenido tantas lenguas masculinas en una sola secuencia, pero nunca antes el cuilingus había sido tan importante en el desarrollo de la trama. No me cabe duda que después de ver Joker, cualquier espectador tendrá los conocimientos óptimos para comerse un buen potorro. En el culmen de la película, Rebeca de Mornay se abre de piernas y desafía al bromas. Tu minga está chiquita, pero te he visto mover la lengua. Ni siquiera yo, la capitana de las cis mujeres hetero blancas, me puede resistir a una buena merendola clitoral. Y vaya merendola. El Joker la excita tanto que la lleva el squirting. Entonces el maquillaje de la cara de nuestro payaso se corre y descubrimos su identidad natural. Taxi driver. Smenis. Rise up. We live in a society. Danza al taxista al final. Liberado por fin de su tortuosa existencia incel como el chantas. Fundido a créditos. Joker es, por encima de todo, una reivindicación del micropene del hetero varón cisblanco. En la antigua Grecia, el pene pequeño era signo de nobleza espiritual, de estar más cerca de los dioses que de las bestias. Por eso las estatuas gregas y sus derivados lucen genitales minicukis. Pero en esta sociedad en la que vivimos, en que no existe ya nobleza espiritual, el ideal es una tranca de caballo empotrador. Joker la tiene pequeña y se atreve a alzarse como portavoz simbólico de la nobleza espiritual de la colita. Ante la dictadura cultural de los pitugos, Todd Phillips se ha atrevido a rendir su personal homenaje al pitugú. Creo que es el momento de que alguien tome la antorcha que el Joker ha encendido y que lleve finalmente estas reivindicaciones al mundo real. Hay que normalizar el micropene para poder reivindicar una masculinidad alejada de las esquematizaciones patriarcales. Todd Phillips solamente ha plantado la semilla. Ahora depende de la fuerza popular tomar su inspirador mensaje y llevarla a la calle. El tamaño del pene es un constructo social, la efectividad de la lengua, en cambio, es una evidencia científicamente experimentada. Para prepararse para esta película, Joaquin Phoenix tuvo que practicar el sexo oral a la multitud de voluntarias y la satisfacción es evidente. He tenido una experiencia fabulosa. Realmente me he follado al Joker. Ha estado bien. O sea, tiene la polla como una oruguita, pero una lengua... ¡Una lengua, señores! ¡Que es como siete dragones follándote ahí el punto, jefio! ¡Casi! ¡Una lengua! ¡Alucinante, amigas! Que no paraba el tío. Era una máquina de dar amor con la lengua. Y yo en plan... ¡Uy! 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 No más vergüenza por existir. Es hora de que la humanidad acepte colectivamente el mensaje de que vivimos en una sociedad y en esta sociedad hay gente que son personas y que existen y que forman esa sociedad de personas en las que hay individuos que son gente que a veces la tiene pequeña. Es por ello que el Joker ha disparado el hashtag PennOaker para que todos aquellos que se sientan inspirados por el payaso y a veces lo traigan gordo y a veces lo traigan fino. Y recordad es mísero sórdido y aún diría tétrico someterlo todo al sistema métrico. Es mísero sórdido y aún diría tétrico someterlo todo al sistema métrico no estés por la regla más de lo que es natural que aseguro chica que eso puede ser fatal y aunque el rival no es peor por ser mayor o menor yo que tú consulta la piqui pesca.